Hace siglos en Japón, los monstruos Mylock invadieron nuestro mundo. Pero los guerreros Samurai los derrotaron con símbolos Power que pasaban de padre a hijo. Ahora, los malvados Mylock se levantaron de nuevo y planean invadir la tierra. Por suerte, la nueva generación de héroes está en su camino. Son los Power Rangers Samurai. La vida de un Samurai debe ser disciplina y orden. Los Samurai deben mejorar su habilidad constantemente para estar listos para la batalla. ¿Estás bien? Por supuesto. Entra en la cabeza del oponente. Usa tus instintos para sentir el movimiento y anticipar el siguiente ataque. ¡Guau, Kevin es asombroso! Mike, siempre debes estar atento. Mike, déjame preguntarte. ¡Oye, no es justo! ¡Me distrajeron! Está bien, lo entiendo. Lo intentaré. Una vez más. Observa esto. Oigan, ¿dónde está Mike? Hmm... Hmm... RANGERS TOGETHER STUMBLE RIDE FOREVER GO GO POWER RANGERS GO GO POWER RANGERS RANGERS TOGETHER STUMBLE RIDE FOREVER POWER RANGERS TOGETHER CON EL NIVEL DEL AGUA TAN BAJO NUNCA INUNDAREMOS LA TIERRA EL EQUIPO SE UNE Eres pesimista, Dayu Si tan solo asustáramos a esos humanos llorones El agua subiría y podríamos navegar fuera de aquí Entonces deja de mover esos fideos Y empieza a asustar humanos En caso de que hayas olvidado que es asustar Toma nota ¿Está de humor violento hoy, jefe? Oh, Ruffer Te pediría que nos dieras una mano Pero ¿por qué no nos das dos? ¿Qué te parece si te doy los dos mejores puños Que cualquier mundo haya visto? Espero que no presumas así frente a los rangers, Samurai Mejor cuida lo que dices Si no fuera por el maestro Sandred ¿Dónde estarías? En realidad eres tú Tú tienes que cuidar lo que me dices a mí No tienes derecho ni siquiera de hablarme Inútil de puños grandes y cerebro pequeño Me gustan mis puños y mi cerebro es... ¡Ay, Néctaro! ¡Ya basta! Los dos, dejen de discutir El río Sansu no subirá contigo aquí parado Ruffer, pon manos a la obra y haz que esos humanos me lloren un río Es justo lo que vine a hacer aquí Y no dejaré que ningún Power Ranger bueno para nada me detenga Oye, Tío Bulk ¿Qué es este sitio? Esta es nuestra nueva casa club Acabo de terminar de arreglarla Aquí aprenderás los caminos del Samurai Pero no será fácil Necesitarás de mucho esfuerzo Tío Bulk, ¿quién es? No he terminado Pero... El camino del Samurai está lleno de sacrificio Lleno de disciplina Lleno de muchas horas de entrenar ¿Tío Bulk? No he terminado Solo trato de... Y por cierto Cuando entrenemos no seré tu Tío Bulk ¿Ah? Entonces, ¿quién serás? Llámame... Sensei Ah, Sense... ¿Qué? Sensei significa maestro ¿Y cuando no entrenemos? Entonces puedes decirme Tío Bulk De acuerdo, pero... Como sea, aquí es donde comemos Donde entrenamos También es nuestro santuario Un lugar sagrado ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has visto Mike? No, ¿qué sucede? Nadie lo ha visto desde la práctica de la mañana ¿A dónde fue? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es fabuloso! ¡Eso es sentir un ataque! Mike, ¿dónde has estado? No vas a la escuela, nunca estás en casa Ni siquiera fuiste a la graduación Es una historia un poco larga Vamos viejo, dinos ¿Cómo puedo explicar? Me uní a un gran equipo Todos son muy talentosos Es intimidante ¡Ay, por favor, Matthew! ¡Eres el mejor jugador de aquí! Siempre lees los movimientos del juego y lees ¡Das una paliza creativa! No puedo sentir un ataque como Kevin ¿Quién es Kevin? No regresaré hasta que domine esa técnica No defraudaré a mi equipo Nunca te había visto tan serio antes Cuesta acostumbrarse Pero proteger a todo el mundo del mal Es importante ¿Proteger al mundo del mal? ¿Qué videojuego es ese? Sí, vértense a sus asientos Esto se pondrá salvaje ¿Quieren unos golpes? Esto te dejará paralizado ¿Qué es eso? ¡Nylock! ¿Mike qué? ¡Nylock! ¡Los monstruos que les contaba! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Mike! Si te gusta el rap Te gustará este movimiento Me encargaré de él yo solo Están corriendo al lado equivocado ¡Regrese! Sé que puedo hacerlo ¡Samurizer! ¡Vamos, samurai! ¡Estás acabado, Nylock! Ah, sí No acabaré hasta haberte babuleado Si quieres tomar mi pano Tienes que comprar flores primero O bobo con el brócoli ¿Qué tal si te compro un boleto de regreso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Acabo de servirte un sándwich de nudillos ¿Sigues con hambre? Porque aquí viene la segunda porción ¿Segunda porción? ¿Qué quieres decir? Soy tranquilo como un iceberg Pero ataco como abeja Es difícil detener lo que no puedes ver ¿Cómo va? Comparados con mis puños Todos ustedes son mancos ¿Me estás diciendo manco? ¿Te cansaste de mi club de la pelea subterráneo? Entonces era mejor que lo lleve a nuevas alturas No me alcanzas Tal vez he caído Pero no estoy fuera Ahora lo único que falta es ponerte en el basurero ¡Oh, sí! ¡Es suficiente! ¡Ya no eres bienvenido! ¡Estirar brazo! ¡Jaden! Ni siquiera el Ranger Rojo puede ver lo que pasa bajo tierra Chicos ¿Se encuentran bien? Claro Ahora vamos por ese tipo ¡Oh, oh! Siento que empiezo a secarme Creo que tendré que tirar la toalla por ahora ¡Hasta luego, Ranger! ¡Qué bueno que estabas ahí! Evitaste que ese Nailog lastimara a mucha gente Fuimos en cuanto nos enteramos Creí que podía solo Eso fue valiente Pero imagina lo que hubiera pasado Lo sé Mike Ser un samurái es el máximo sacrificio Como peleamos con el mal Debes alejarte de tu familia y amigos para mantenerlos a salvo Me doy cuenta ahora Pero tengo que ver cómo están mis amigos Mike No podré estar con ustedes por un largo tiempo Pero es por su propio bien El agua recupera mi maldad ¡Oh, ah, oh! El nivel del río subió Al asustar al mundo humano Ruffer puso sus lagrimales a trabajar Eso es bueno Me sequé Pero después de un buen chapuzón en el río Sanzu Voy a ir a convertir a esos Rangers Samurái en carne molida Con tus temibles puños funcionando de nuevo Vas a aterrar a la gente en un instante Eso significará que el río Sanzu inundará pronto al mundo Esto va a ser fácil, facilito Esos Rangers Samurái no sabrán que los golpeó Mike Ser un samurái es el máximo sacrificio Como peleamos con el mal Debes alejarte de tu familia y amigos para mantenerlos a salvo Desearía poder explicarles a mis amigos Pero vencer a Senai lo que está primero Tiene que haber un modo de detenerlo Tengo que descubrir cómo sentir el ataque del Nihilok Antes de que llegue Si pudiéramos leer el siguiente movimiento del enemigo Entonces lo superaríamos ¡Aaah! ¡Aaah! Aah! ¡Sí! ¡Creen que podrán escapar! ¡Pero los tengo! Créanme, están mejor lidiando conmigo que con el Maestro Zandre. ¡Vamos! ¡Abrazo de Grupo! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Nightlock! ¡Sacos de arena! ¡Regresaron! ¡Samurizer! ¡Vamos, Samurai! ¡Gracias! ¡Vamos, Samurai! ¡Abrazo de Grupo! ¡Sí! ¡Abrazo de Grupo! ¡Sí! ¡Abrazo de Grupo! ¡Sacos de arena! ¡Abrazo de Grupo! ¡Ranger Samurai! ¡Listos! ¡Rangers Unidos! ¡Samurai para siempre! Oigan, ¿dónde está su amiguito, el Ranger Verde? Ahora que es momento de crujir, el chico brócoli no vino. Oye, ¿me estabas buscando? ¡Mike! ¡Regresaste! ¡Cuidado! ¡Derrotaré a este Nailog solo! ¡No puedes! ¡Lo intentaré! ¡Es hora de pagar! ¡Samurizer! ¡Vamos, Samurai! ¡Ranger Samurai! ¡Listo! ¡Ataquen, Moogers! ¡Vayan por su Vegetal del Día! ¡Tengo movimientos nuevos que van con mi estilo, Samurai! ¡Mike! ¿Qué haces? Vamos, hay que ayudarnos. Bien. De acuerdo. ¡Gira Espada! ¡Lanza Fuego! ¡Gira Espada! ¡Gazer Dragón! ¡Gira Espada! ¡Gira Espada! ¡Aéreo! ¡Gira Espada! ¡Golpe Sísmico! ¡Gira Espada! ¡Golpe Sísmico! ¡Gira Espada! ¡Furia Relámpago! ¡Estás a punto de contraer un grave caso de puño Fobia Rager! ¿Tuviste un buen vuelo? ¡Adelante, manos largas! ¡Tú te lo buscaste! ¡Estirar brazo! ¡Ataca cuando quieras! Anticipar su siguiente ataque ¡Ahora! ¡Tus brazos no son tan rápidos como yo, ¿cierto? ¿Tu estrategia es salir corriendo? Como si eso funcionara ¡Parece que hasta ahora funciona! No debes jugar en la calle ¡Pero adelante, corre! No podrás esconderte de mis puños en larga distancia ¡Es solo cuestión de tiempo para que acabe contigo! ¡Tu ataque pierde potencia! ¡Solo estás rompiendo un poco de concreto! ¡Nylog! ¿Me extrañaste? Tal vez Pero no extrañaré acertar esta vez ¡Lo tengo! ¡Jaden! Así que detuvo un golpe ¡Pero tengo dos brazos! ¡Jaden! ¿Te encuentras bien? ¡Acabaré con él! ¿Qué movimiento es ese? Un buen truco, ¿cierto? Una vez que enrolle mis brazos de vuelta ¡Vas a hacer historia! ¿Qué pasa con mis brazos? ¡Están enredados! Hora de darte una probada de mi gira espada ¡Gira espada! ¡Remolino forestal! ¡Si pudiera ponerte las manos encima! ¿Qué te pareció eso? ¡Estuviste asombroso! ¡Fue genial! Creo que te salió bien ¡Oye! ¡Tranquilízate, Kevin! Después de todo, Mike derrotó a ese Nyglot ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Hora del segundo round ¡Va a regresar como megamonstruo! ¡Déjame intentar derribar a este torpe solo! ¡Ven, Zord Oso! ¡Modo Megapower! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Tu oso no vale mi saliva! ¡No lastimarás a mis amigos de nuevo! ¡Hora de entrar a modo violento! ¡No debería hacer eso solo! ¡Vamos a ayudarle! ¡Espérenme! ¡Ven, Zord León! ¡Ven, Zord Mono! ¡Ven, Zord Tortuga! ¡Ven, Zord Dragón! ¡Modo Megapower! ¡Gol! ¡Creo que es hora de que devuelva los golpes! ¡Gracias por cubrir mi espalda, amigos! ¡Rangers! ¡Debemos combinarnos ahora! ¡Zord combinado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Megasorn Samurai! ¡Estamos unidos! Llevé esto hasta donde pude solo ¡Acabemos con ese Nylok! ¡Juntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Terminemos con esto! ¡Mike avanzaste un gran trecho! ¡Aquí está el ataque! ¡Parecen megabrientos para una batalla gigantesca! ¡Así que tomen una porción de mi rico truco titánico! ¡Estirar brazo! Solo síganme ¡Jaden! ¿Qué pasa? No vamos a quedarnos esperando, ¿sí? Solo usen sus instintos para sentir su ataque ¿Estás seguro? Si nos concentramos lo suficiente, podremos leer su siguiente ataque ¡Estoy contigo! De acuerdo ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! ¡Espérenlo! Oigan, ¿se quedaron dormidos? Pues aquí está su despertador ¡Ahora! ¿Qué hicieron? ¡Estoy amarrado! ¡Lo logramos! ¡Fantástico! Acabemos esto ¡No puede ser! ¡Poder, Katana! ¡Adiós, Nightlock! ¡Oh, no! ¡Estoy vapuleado! ¡Ataque, Saburái! ¡Lo derribamos! ¡Fabuloso! ¡Sin duda! Buen trabajo, Mike Sí, fue genial El modo en que engañaste ese Nightlock fue muy creativo Fue de lujo usar esos brazos largos en su contra Sí, yo no lo hubiera hecho mejor La verdad es... ...que sí lo engañé Pero no fue suficiente En realidad Jaden me ayudó a derrotarlo Yo solo anticipé el ataque de uno de sus brazos Jaden detuvo el otro No lo hubiera hecho sin él Podemos hacer lo que sea en equipo Rangers Unidos ¡Samurái para siempre! ¡Samurái para siempre! Doblaje hecho en México Por The Dubin House Just Listen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!